En la cocina, y vas Dani. Está faltando un teléfono en este momento. Necesito una comunicación, tipo mensajito, mensajito, punto final. Cortaba la cabida de una, pero acá es todo cara a cara. Me siento tipo perrito, porque estoy atrás buscando un momento para charlar. Me siento como un perro, porque me siento que estoy atrás tuyo, pesadísima como un perrito. Estaba con Romy jodiendo, después yo estaba ahí con la chica también. Yo también quiero joder con ella, pero si estoy todo el día ahí con ella, no puedo joder con nadie. No es que me hace sentir nervioso ni nada de eso por estar al lado tuyo. Bueno, a mí al contrario. Al contrario, me pasa al contrario. ¿Por qué? No, porque me siento contenida. No sé, como que despertaste algo en mí que estaba apagado. Bueno, nada, que me gustaría estar todo el tiempo encima tuyo, pero no quiero que... tampoco quiero desierta una cosa y hacer otra. ¿Quieres que estamos? ¿Tíaela? O... ¿Tíaela? 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 Sí, ¿por qué? Es un pollo de magia en todas las novelas. Ahí estamos viendo a la víctima. Lo drogaron y le robaron todo, Jenny. Esta mujer ingresa a la vivienda del hombre, se lleva absolutamente todo lo que había de valor. Estamos hablando de algunas joyas, de algunos electrodomésticos, celular. No lo lastima, ¿no? Solamente lo duerme. No, lo duerme. Pero, mirá, ahí estamos viendo en imágenes una mochila y otro bolsito, donde se están llevando todas las pertenencias de valor justamente de este abuelo. ¿No te da la cara para andar así? ¿Qué te pasa, estúpida? Deja, yo me puedo defender sola. ¿Qué pasa, mi amor? ¿Tenés envidia de que no podés llevar todo esto como yo? Envidia de vos, la gente como vos me da asco. Hacenos un favor a todos y andate ya mismo de acá. Ah, entonces te molesta que esté en la plaza. Sí, quiero que te vayas. Te molesta que estés mostrando mucha piel. Decime, sos estúpida que tengo que hacerte un cuadro para que entiendas. No, tranqui, chante en ti. ¿Qué haces? ¿Te nunca viste un topless? ¡Ay, por favor, qué asco! ¿Con qué hiciste eso? Con esta gente no se faltan a discutir. Si le molesta mi presencia, que se vayan. No es porque me gustas, sos tan inteligente. No, pará. Me voy a otra cita. ¿Cómo te lo cita? Sí, vosotros lo tenemos y suicida. Nos vemos. Tik Tok, estoy teniendo un problema con Argentina. ¿Qué está pasando con los size? Espera, tenete acá que se va a dar luz. ¡Ay, por favor! Hay que hacer... Esto es aquí. ¿Me puede explicar? Este... No estamos entendiendo. No, solo lo sé. ¿Cómo? Y si le estiramos un poquito. ¿Tú crees que funcionar? Como esto es un poco. Vamos aquí a... Necesita... ¡Ay, ella lo estiró y acaba de romperlo! ¡Ay, yo ya lo estiro! ¡Ay, yo ya lo estiro! ¡Ay, yo ya lo estiro! ¡No vamos, Argentina! ¡Vamos, vamos a ganar! ¡Esta banda y nos vela! ¡No te dejas, no te dejas ganar! ¡Hola! 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 ¿Te ves, Leire? ¿Te ves, Leire? ¿Te ves, Leire? ¿Te ves, Leire? ¡Hola, hola! Muy buenas tardes, bienvenidos. Gracias por estar ahí de otro lado, como todos los días, acompañándonos. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! Bueno, vamos ya a empezar este programa. Tenemos muchas cosas. Ojalá que entre, dijimos todas en algún momento. Bueno, vamos con Romy y Anotti. Gran hermano está... ¡Qué arde! ¡Qué arde! Han pasado mil cosas, siguen pasando mil cosas. Y lo que falta. Hoy vamos a recorrer el barrio de uno de los más populares y los más queridos dentro de la casa. Vamos a ver qué es lo que va pasando con el Francourt. Sigue siendo un favorito Tiago, Romy y Anotti. En algún momento, muy al principio, ¿viste que parece que pasaron mil años? En realidad hace nada que pasaron, empezó Gran Hermano. Pero es como el favorito, es ese personaje que todos queremos abrazar y acompañar, porque es como un bebotón. Así que contame, Romy, ¿dónde estás? Hola, Maju, compañeras. Exactamente. Estamos en el barrio de Tiago, porque mirá, acá está la casa de Tiago, en el barrio de La Matanza. Estuvimos hablando con muchos vecinos, Maju. Y la verdad que nos dicen en este momento que lo bancan a Tiago, que lo siguen bancando. Claro. Que les parece un personaje muy atractivo. Acá todo el barrio, la verdad es que le está haciendo el aguante en este momento. Ahora nosotros vamos a hablar con la hermana de él. La estamos yendo a buscar en vivo para poder conversar sobre la situación de Tiago actualmente en la casa. Cómo es él, cómo es en el barrio. Hace bastante que vive acá la familia Medina. Y si te parece, vamos a buscar, porque ya se está juntando toda la gente para hablar en el móvil con nosotros. Perfecto. Una pregunta muy importante para la hermana de Gisela. Sí. No, Romy, ¿esto es en La Matanza? Exactamente, estamos en La Matanza. Nos estamos acercando a la casa de Gisela, que es la hermana de Tiago, que vive enfrente. Acá la vengo a buscar para poder hablar con ella. Vive con sus hijitas. Con sus niñas. Gisela, ¿cómo estás? Estamos en vivo para el programa de Maju en Canal 9. Ahí te vamos a poner de retorno para poder hablar con Maju y todo el equipo. Te pongo mientras este. Te escucha, Maju. ¿Cómo estás? Gracias por recibirnos. Hola, Gisela. Hola, sí, ¿qué tal? Hola, muy amable. Gracias. Gracias por recibirnos y por hablar un ratito con nosotros. Un placer conocerte. Vale, igualmente. Hola. Bueno, Gisela, contame un poco. ¿No te parece muy loco que tu hermano esté ahí en la casa de gran hermano? ¿Qué es lo que pasó en la familia? No sé si me escucha bien. Pregunta, Maju, si te parece muy loco que ahora Tiago esté en la casa de gran hermano. ¿Y cómo revolucionó esto, digamos, a tu familia? ¿Cómo impactó? Y no, nosotros lo esperamos con mucha ansia porque él se merece estar ahí adentro. Ya él estando ahí adentro, ya es un ganador de la vida él, por todo lo que pasó de chico y todo eso. Aparte, siempre se lo ve como contento. Hace mucho que viven en el barrio, ¿no? Se muere de vergüenza. Sí, desde que nació. Yo tenía cuatro años cuando mi mamá vino a vivir acá al barrio. Yo digo, fíjate, hace cuánto. Así que es el barrio de ustedes toda la vida. Y Gise, ¿qué es lo que pasó con el barrio? ¿Qué es lo que pasa? Porque no sé cómo es Tiago con ustedes, me imagino que igual, porque no creo que él tenga ninguna estrategia ni nada. Es así como un bebotón. Viste que nosotros lo vemos como un bebote, que siempre está contento, que siempre está de buen humor, que siempre está agradecido. Sí, bueno, así como es adentro, es acá afuera, no está jugando ni nada. O sea, él es así, es familiar, es amistoso, es todo. No es que él dice una cosa y afuera es otra. Él siempre luchó por su familia y todo eso. Maju, te agrego algo, porque estamos hablando con G y ya todo el barrio se va acercando. Obviamente que vengan las cámaras de televisión revoluciona esto. Y quieren todos saber, ¿no? Como está Tiago hoy, se acercan a hablar con G. Sí, bueno, acá en el barrio lo quieren todo a él, porque él así es una buena persona y si él te tiene que dar una mano, él te da una mano. Él siempre fue así. Él tomó la aposta de la familia cuando la mamá falleció, ¿no? Empezó a trabajar, a colaborar en la casa. Sí, bueno, él, mi mamá falleció cuando yo tenía 8 años, yo tenía 19. Y él, ¿cómo pasa? El papá trabajaba solo y no podía, entonces por eso él siempre lo ayudó al papá, siempre. Sí, sé. Y yo lo que quiero saber, recién contabas, por ejemplo, que decías por todo lo que él tuvo que pasar cuando era chico, ¿te referías a esto? ¿Cómo era la vida de él cuando era chico? ¿Qué cosas le tocó atravesar? No, y él dejó la... y la pérdida de mi mamá, ayudar a su papá a mantener a sus hermanos. Pero tan chiquitito. Serían mis hermanos, ¿no? También. Trabajó desde muy chiquito, entonces. Y sí, él es como que se... él como que se puso a la familia al hombro, ¿entendés? Para ayudar al padre, porque nos pedía que el papá es un hombre grande y por la enfermedad que tiene y todo eso, viste, que él sufre de la rodilla y todo eso, ¿entendés? ¿Qué problema tiene en la rodilla exactamente? Que él lo ayuda al padre, siempre. No, él tiene... no sé qué enfermedad tiene, pero él sufre de la rodilla, mi padrastro. Claro, claro. Ahora allí estás hablando justamente de tu padrastro. Te quiero preguntar por un lado la situación de la familia que todos de repente empezaron a tener muchísima exposición. Vemos ahí al barrio, vemos vecinos. Me imagino que habrán aparecido distinto tipo de propuestas. Y te quiero preguntar cómo viven tanta exposición, vos, tus hermanos, toda la situación. De tu papá, de tu padrastro, perdón, que entiendo que sigue estando detenido. ¿Cómo lo están transitando? No, no, sí, pero mirá, no... Yo no quiero ser por el maldiscada, ¿no? Pero esas cosas yo no las voy a hablar porque son cosas familiares y son cosas de nosotros. Bien, y saliendo de eso... ¿Cómo vivís vos, tus hermanos, toda la familia, de repente, este nivel de exposición? Que se acerque una cámara, que estén los vecinos ahí. ¿Les aparecieron propuestas, no sé, laborales, de negocios, de cosas? Nosotros lo vivimos, ¿cómo te puedo decir, no? Por las cámaras y nosotros lo vivimos porque nosotros estamos re contentos de que él está ahí. Claro, en querida. Entendés, que él cumpla sus sueños y que él viva lo que tenga que vivir. Gane o no gane, es como te digo, es para nosotros, ya es un ganador porque nosotros lo amamos a él, no porque esté adentro siempre. Claro. Entendés, y cada vez que lo vemos ahí, nos ponemos a llorar porque es nuestro hermano y lo amamos. Nosotros lo amamos y siempre lo vamos a amar a él. Claro. Si sea... Gane o no gane, él siempre va a ser un ganador de la vida. Cicela, ¿cómo fue el momento en el que le hace el casting? Le dice a la familia, ¿había expectativas por que quedara? Porque digo, hay tantas personas que hicieran el casting para poder entrar. Había muchas expectativas, él se tenía mucha fe. No, él se anotó con mis hermanas Brisa, la melliza y Camila. Sí. Y le mandaron el mensaje que tenía que hacer el casting y se puso contenta. Después como que se tiró abajo, como diciendo, no, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué esto que el otro? Nosotros le dimos apoyo, ¿entendés? De familia, de hermano, porque nosotros somos nosotros nomás. No tenemos a nadie, tenemos nuestro amor, nuestro amor de hermano nomás tenemos. Es un montón, claro. Y cuando él quedó, lo reemocionamos porque él ahora le pasa algo bueno, ¿entendés? Claro, sí. Sí, se lo merecía. Viste que uno cuando lo ve a Tiago o escucha lo que le ha tocado pasar mi vida tan chiquitito, me parece que es uno de los pocos que disfruta realmente estar ahí, la casa, estar con un montón de amigos nuevos. Y también hay como un amor. Yo no sé, ¿qué opinas de esta cosa que le empieza a pasar? Esa posible cuñada, ¿no? Estamos, a ver. Tiene la cara de Gisela. Gisela, no me digas nada. No sé, para mí. Anda como loco. Para mí sí, la persona que lo ame a él y que lo respete a él, me venía a hacer a la familia, pero todavía no sabemos nada, eso se va ahí moviendo a ver qué pasa ahí. ¿Pero ustedes la aprueban a Dani? Y no sé si ella está jugando o lo está usando. Ah, apa, apa. A ver, no sé. Si me esperás un segundito, Gisela y Romy, vamos a ver un poquito de esto que estamos hablando entre Daniela y Tiago. ¿Estará jugando, Daniela, con Tiago? No te metas con Tiago, a ver. No te metas con Tiago, a ver. Y me dices que tenés miedo en mi momento, ¿es qué? Que ahora te hemos acostado ahí, la caída por acá, la caída por allá. Yo con mi mano como que la hago así, como que, pues. Cuando la abrazo así, me ponen la mano de ella. Tiago, Daniela, por favor, recuerden dar el consentimiento. ¿Qué estás haciendo? Nada, puta. ¿Qué estás poniendo? Para mí estás creando ahí una confusión rara y el pibe es pibe, ¿me entiendes? No sé, vos le podés decir, quiero que seamos amigos, pero... Pero va, te la acostás en la cama. Se te... Claro. Avanzame una banda. ¿Una banda avance? Ay, no, qué frase esa. Avance una banda, dice. Una banda avance, dice Tiago. ¿Qué opinamos de Daría? Yo te digo, viendo este tape, no sé, viste que... ¿Lo está usando? Es una estrategia. Lo está confundiendo un poco, igual, ¿no? Lo está esteriqueando, para mí, o lo está usando. Una de dos. Sí, claro, viste que... Porque si no, ya el vice es reavanzado, porque nadie lo conoce a Tiago. Ella, para mí, lo está esteriqueando o lo está usando doble. Las mucosas. O por ahí las tres. ¿Es muy mujeriego, Tiago? Sí. ¿Es muy mujeriego? No, tampoco muy mujeriego, pero tiene su... Pero avanza. ¿Dejó algo abierto afuera? ¿Dejó alguna historia? ¿Dejó algo ahí, esperando? Inconcluso. No, no, no dejó nada. Él, con su ex, se había cortado hace rato y no, no dejó nada acá afuera. Te agrego un dato. A mí, solamente a su familia. Y si no hablamos con la ex novia de Tiago, que súper amorosa con nosotros nos recibió y divina, la verdad que toda la buena onda. Así que le mandamos un beso, que está acá atrás, de cámara. ¿Qué pasa si tienes que ver las ex? Son demasiadas ex, acá en el barrio igual, ¿eh? Y escúchame, Gise. Son demasiadas ex, dijo Gisela, ¿no? No, todas esas son ex. ¿Todas esas son ex, Gise? No te puedo creer. No, no todas. Tienen un grupo ex. No todas, pero... No todas, pero tuvo novia él. Bueno, que es un bombonazo. Es un bombonazo. Ahora, Gise, si no fuera Daniela, ¿hay alguna de las chicas que vos ves que puede llegar a ser la onda de Tiago? Viste que uno conoce a sus hermanos. Esa es la ex, la que se está tapando la boca. Bueno, a nosotros lo gusta. ¿A quién te gusta? No quiere salir en cámara. Ah, no, está bien, está bien. La Tora o la otra, Julieta, lo gusta también, sino para él. Ah, preciosa la Julie. Bueno, y la Tora es power. Pero tiene una semana, va a tener una semanita brava la Tora, ¿no? Pero se salvó, se salvó. Sí, porque ayer ganó como líder. Líder de la semana. Zafó, zafó, que es de manera de zafar. Ahora, se llama, se llama. No importa, déjala, Gise, que si le da vergüenza no la vamos a exponer. No la llama. No llama. Porque venga. Porque tiene buena onda. Se queda risa, Gise. Claro. Le da vergüenza, Gise. Salieron todas rajando, ¿viste? Ay, como que se animaba, pero no. Se animó a darles. No, la se basó. Se fueron todos. Está bien, está bien. No las vamos a exponer. Vamos a cuidarlas, vamos a cuidarlas. Entonces, Gise, ¿vos decís que la Tora o Julieta? Sí, nos gusta también para él. Claro, sí. Bueno, mi hermana y mis hermanas quieren que él con la Tora quiere. Ah, tiene favoritos. ¿Va para adelante? Sí. ¿Y por qué? Porque es power. Sí. Es power. ¿Viste que la Tora es brava? Sí. ¿Y cómo es, Tiago? Bueno, él también es bravo, pero... Ah, mirá, está muy callado. Ah, mirá. ¿Y cómo es? Contanos un poquito. Tipo, ¿se está haciendo el bueno? Siempre tiene esa cara de sonriente, alegría. No, en el sentido que no es malo. En el sentido que él es compañero y todavía parece como que no cayó, que está en un juego, que tiene que empezar a jugar. A lo mejor está jugando y no nos dimos cuenta. Porque vos lo ves en la final. Porque todo se hace los buenitos, pero... Claro. ¿Te lo imaginás en la final, a Tiago? Sí, lo veo en la final. Bien. Sí. Y ahí sí, va a mostrar un jugador, ¿no? Pero si no llega... Si no... Si no llega a la final no importa, porque él ya estando ahí adentro ya es su ganador. Está bien. Para nosotros es su ganador ya. Más vale. Lo que pasa también es cierto que le vendría muy bien el premio a la familia, ¿no? Me imagino comprando todos en el almacén y hablando de gran hermano, porque digo, lo conocen de chiquito, de toda la vida de ahí. Debes ir al almacén, al kiosco, al supermercado y te hablan de tu hermano todo el tiempo. Y sí, hoy pasó una niñita de ocho años más o menos y... Ay, las hermanas de Tiago, mirá cómo llegó él, la historia de él, ¿no? Porque él lo que contó en la historia es él, no dijo nada de otro mundo. Claro. No mintió, no, nada. Es lo que dijo él, es así, es verdad. Si vos le preguntás acá a los vecinos, lo que él habló ahí es... Es tal cual. Es verdad, él trabajó de chico, trabajó en el mercado, trabajó juntando cartón, todo. Es un luchador. Bueno, la plata quiere arreglar la casa, ¿no? De sus hermanos. Sí, quiere hacerle la casa más cómoda para mis hermanos. Claro. Es que también, Gise, recién hablábamos un poco, viste que en Gran Hermano siempre se habla de la estrategia y del juego. Me parece que Tiago, con la historia fuerte que tiene de vida, que realmente y lamentablemente es la historia de gran parte de los chicos de este país que tienen que salir a laburar a cualquier hora, ayudar a su familia, tener un montón de sacrificios, tener una vida dura. Me parece que con semejante historia, lo único que tiene que hacer es como seguir siendo él y disfrutando. No sé si necesita tanta estrategia como otros chicos que no tienen una historia tan fuerte. Al menos lo que se ve ahora desde afuera, ¿no? Sí, sí, pero vos fíjate, él a los ocho años, no tiende a mi mamá, empezó a trabajar todos, estuvimos solos. Y él dice, ponele, no es por desprezar a la gente, porque yo no soy así, pero ponele, él me dice agarrado el camino a ponerle lo más fácil, ponerle la delincuencia, porque no tenía muy mamá, ponele, porque lo apoye y que lo hable. Sí, que lo contenga. Pero él no eligió salir a trabajar, romperse el lomo, entender, venir con el bagallo para que a mi sobrero no le falte nada, venir, porque le trabajaba todo el día y por el otro día no tenía plata, pero no le importaba. Y de qué trabajaba a los ocho años, para que ellos tengan sus cosas. ¿De él de qué empezó trabajando? ¿De qué cosas trabajó? Y él empezó a trabajar acá. Y él trabajó con una señora que vende zapatillas, vendía zapatillas hasta los doce años después, bueno, se quedó sin trabajo y su hermano de corazón, que es su amigo, lo llevó al mercado, ¿viste? Claro. Y ahí empezó a trabajar en el mercado, después salió con el carro, después trabajó con mi marido en el boliche, después trabajó de albañilería. Un pibe que se las pico en todo. Vamos a decir, no está bueno que trabajen los chicos, pero hay chicos que no tienen opción. No, no tienen opción. O sea, es como dice Gisela, que hubiera sido. La otra opción era muy mala. Claro. Claro. Bueno, pero por eso, por eso digo yo, él por lo menos fue en el camino correcto. Exactamente. No tenía que trabajar de chico, pero bueno, él siempre, como dijo, lo que mi mamá le dijo, eso fue sus últimas palabras, él lo tomó y le hizo a casa de mi mamá y no salió a robar, de no salir a entender a hacer nada malo a la calle. Claro. Sí, bueno, eso habla también, vos recién decías que son muy unidos con la familia, bueno, de hecho vos vivís enfrente, digo, se nota la contención y eso es lo que termina siendo importante para todo el mundo, la contención de la familia, tener apoyo, lo que le ha tocado a Tiago. Si es un buen amigo, un buen hermano, un buen padrino. Eso te iba a preguntar. Porque mi hijo el bebé, el padre es el ahijado de él. ¿Qué pasa con tus hijos? ¿Qué pasa con sus sobrinos? Con el tío ahí en la casa. Ellos están re contentos, ellos están re contentos, cada vez que lo ven al tío se ponen a llorar. Ay, mi amor. Mi nene más chiquito, Elisa, me dice, te digo, ¿dónde está el padrino? Ahí en la tele está el bebé, dice. Qué lindo, qué lindo. Bueno, y se ponen a llorar, mi nena es de cinco años que la otra vuelta se puso a llorar por la historia que te hago con toda mi mamá. Y le digo, ¿por qué llora? Porque la extraño a la abuela. Y ella no la conoció, mi mamá, lamentablemente. Le digo, pero igual yo la amo a la abuela. Bueno, mi amor. Y se ponen a llorar, no saben. Lo amo. ¿O no, hija? ¿Lo querés mucho a Tiago? Sí. Ay, por favor. ¿Es alguien muy importante para vos, él? Sí. ¿Lo ves en la tele? Sí. Ay, la amo. Qué hermosa. Ahí está la pastora. Va marcando, che. Ahí nos están marcando las vecinas. Gise, gracias por recibirnos. Un placer, un placer conocerte, hablar un poco, conocer un poquito más de la historia de Tiago, que es la historia de muchísimos chicos de acá, de la Argentina. Y bueno, está buenísimo y me parece que vale recalcar el amor de la familia y la contención y que todos estén ahí contentos por Tiago. Que dure, que dure dentro de la casa. Dale, gracias a ustedes. Que se les sigan cumpliendo los sueños. Dale, gracias a ustedes. Una linda salida. Gracias, gracias, Gise. Un beso para todo el barrio también. Gracias. Y a las exnovias que andan por ahí. Vale, gracias. Gracias, Gise. Sí, justo allá viene mi dos hermanas. Justo allá viene mi hermana, la melliza de Tiago y la otra. Ah, la melliza. Ahí está. A ver, ¿podemos conocerlas? Tendrán ganas, Gise, preguntale primero, ¿no? La melliza, la melliza. ¿Qué hizo el caso? Supuestamente se presentó también. A ver, vamos. Vení. Vamos con Gise, Maju, a ver si quieren hablar con nosotros. Nos acercamos. Vení, Gise, que te dejo el retorno. Así escuchás a Maju. Nos siguen todos los niños, Maju, ¿eh? Estamos con todos los niños recorriendo el barrio. Hay que... Bueno, tenemos un lindo... No sé si van a querer hablar ellos, pero bueno... Claro, por eso. Vamos a ver. Estás metido en adentro. Ahí se metido, capaz que les da vergüenza. Viste que no a todo el mundo le gusta hablar. No, no, yo tantito, pero seguro que no va a querer hablar porque, viste, por las cosas que andaban diciendo y todo eso, a veces ellos evitan esas cosas. Fue complicado para ustedes ese momento, ¿no? Igual, de ninguna manera queremos ni que pasen un mal momento, ni le vamos a preguntar nada que los incomoden ni nada, no es nuestra intención. Solo queríamos conocer un poco la familia de Tiago y hablar un ratito contigo. Y ver si les piden selfies también, viste, porque la fama... Yo tengo a los amigos también igual. Vamos a preguntarle a los amigos, Maju. ¿Te piden selfies a vos, ya que sos la hermana? Vale, mientras... Mientras Gile va a preguntar a la familia de Tiago si quiere hablar, nosotros nos acercamos acá a buscar a los amigos de Tiago. Vení, vení. Quiere acá salir a la tele. Vamos a buscar a los amigos de Tiago a ver si quieren charlar con nosotros. ¿Qué es el chiquito, Romy, de los nenitos? Son muy lindas vos. Todos los chiquitos, Romy. Muy lindas sos. ¿Estás contenta? Sí. Ay, por favor. ¿Y la agarró de la mano? ¿Qué te parece, Tiago? Bien. ¿Bien? ¿Te parece bien? Sí. ¿Lo bancás? Sí. Queremos hablar con alguno de ustedes que es amigo de Tiago, ¿no? A ver si nos pueden contar algo de él. Estamos en vivo. Me mata que se empiece a señalar. Acá, me dicen que eso fue el retorno. Me pongo el retorno que... Ahí está. Estamos para el programa de Maju en vivo. Ahí te escucha, Maju. ¿Cómo le va? Contanos, contanos cómo es Tiago. Ah, no. Le da vergüenza. No, no, le da vergüenza. Le da vergüenza. No, ¿cómo es? ¿Cómo es? ¿Es buen amigo? Sí, re buen amigo. Sí. ¿Hace mucho lo conocés? Sí, hace rato ya lo conozco. ¿Y cómo viste la entrada de él a la casa? ¿Vos te enteraste con mucho tiempo de anticipación que entraba? Sí, yo sabía. ¿Acá me dicen que en algún momento hubo algo con Tiago? Me están soplando por bucaracha. No, yo. No, 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 no. Te amo. Romy. Bueno, no importa. Che, no, no, no vamos a deschavar, no vamos a deschavar. Venga, venga. Romy, pará, le quiero preguntar algo. Dale, dale. Porque la hermana, Gisela decía que es re buenito, todavía no se conoce. Preguntale a ella, que lo conoció mínimo como amiga, ¿cómo es el carácter de él? ¿Cómo es el carácter de Tiago? El verdadero carácter. Venite, venite, venite que me preguntan acá en el piso, ¿cómo es el verdadero carácter de Tiago? Vos que lo conociste un poco como amiga, por supuesto. Y... Uy, me están mirando. Ay, no sé. Pero es serio, es enojón. Sí, re canchero. Es enojón. Es canchero. Sí. A ver qué dicen los amigos. A ver, los amigos. A ver, amigo de Tiago, familiar. Amigo, amigo, amigo. Lo conozco de chiquito. Ahí te escucha Maju y todo el equipo. Hola. Contanos un poco de Tiago. No, lo conozco de la cancha, del mercado, todo. Ah, él es el amigo del mercado. Y conmigo, después él se fue a laburar en otros puestos, así. Claro. Así como es en la casa, así, así de sencillo él, humilde siempre así. ¿Y su carácter? Maju te escucha. Sí, porque el otro día cuando Santiago le preguntaba que extrañaba, él dijo jugar a la pelota. ¿Era bueno? ¿Es bueno jugando al fútbol, Tiago? Sí, un re arquero. ¿Ah, en serio? Si ahora no tenemos arqueros nosotros. Siempre ataja. Ahora, por ejemplo, ponéle que somos, jugamos en cancha de fútbol 5 nosotros. Y ponéle que somos 5 con él justo. Y siempre llevamos un cambio. Y ahora somos 4, los 4 de siempre. Y siempre buscamos a uno. ¿Eh, querés atajar para nosotros? ¿Querés atajar? No, Tiago era re máquina ataja. Claro, lo dejó en bola, ¿viste? Claro. Tiago venía atajar. Sí, lo re extrañábamos. ¿Se sabe cuántas veces, cuántos partidos salvo él que ganamos por él? Ah, muy buen arrojero. ¿Nunca se aprobó? ¿Se habrá aprobado en algún equipo? Sí, sí. ¿Era como uno de sus grandes? ¿Cuánto era más chico del jugador? ¿En dónde? La sumamos a Brisa también, la hermana de Tiago. A ver si le ponemos retorno. Es la melliza, Romy. Un segundito. ¿Ella es la melliza? La melliza, ¿no? Melliza de Tiago. Sí. ¿Escuchás ahí, Bri? Sí. Ese hizo el castigo. Gracias al amigo, ¿eh? Sí. Te escucha más justo el equipo. Gracias por acercarte, Bri. Hola, ¿cómo están? Hola, Brisa, gracias. Estamos ahí hinchando los cocos a todo el barrio, Brisa. Hablamos con una exnovia que no era exnovia, se creó vergüenza. Hablamos con tu hermana. Ahí estaba, mirá, le da una vergüenza. No, 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 no. Que no, que no, que no, que muy canchero, que muy canchero. Se tomó el palo, ¿viste? Escuchame, Bri, ¿vos fuiste con tu hermano a hacer el casting? ¿Vos también te habías anotado? No, anotamos los tres, digamos. Ah. Con Cami. Con Cami. Con Camila. Sí, con Cami, con Cami. Él, Cami y yo. ¿Y de quién fue la idea? ¿Alguno dijo, che, vamos a anotarnos? ¿O se pusieron de acuerdo los tres? ¿O vos tenías Gari y tus hermanos te acompañaron? De Mía y de Cami. O sea, que Tiago fue ahí a acompañar. No, él no quería anotarse, lo anotó Cami. ¡Qué genial! ¡Qué genial! O sea, lo anotó la hermana, él no quería. Y el que quedó fue él. Sí. Y ahora, Brisa, estábamos hablando con Gise, que ahí está Daniela, medio... Acá dicen cosas, es una calienta pava, se escuchó por acá. ¡Ay, señores! ¡Qué fe! No hable así. Estamos de acuerdo... No, sí, no. No, no nos gusta Daniela. No me la banco. ¡Uh, no se la banco! Ahí queríamos llegar. ¿Viste? Es que las hermanas tenemos un... Un sexto sentido, ¿viste? A Gise le gusta la tora. ¿A vos también te gusta la tora? No, tampoco. Tampoco. Hay alguna... ¿Te gusta alguna para tu hermano? Gise hablaba de... Es celosa la melliza. Hablaba de Julieta. O ninguna. O ninguna de ahí. Sí, Juli me gusta. Juli sí. Está bien. Juli sí. Juli. Está bien. ¿Es más del estilo de Tiago? Romy también. ¿Quién? Romina. Ah, Romy también. Claro. ¿Qué nutracronista? ¡No, señora! Me esclava todo. No me metan en el lío, por favor. Escúchame, escúchame. De ahí de los chicos, si vos hubieras entrado en el hermano, ponele. ¿Con quién te hubieras llevado bien y con quién te hubieras llevado mal? Así por lo que vemos desde afuera, ¿no? No, con... Con las mujeres seguro con ninguna. Ah, mirá. A mí me gusta. ¿Pero qué? ¿Serías más de chapar que alguno de los pibes? ¿Te hubieras chapado a uno al toque? No, no, qué sé yo. Ah, qué sé yo, no me lo niego. Bien. ¿A quién te chaparías de gran hermana? Ante la falta de negación, algo podría haber. No, no me lo chaparía, pero el que me gusta es Nacho. ¿Nacho o Nacho? Nacho. Nachito. Bueno, claro. Nacho es Nachito. Está bien. Está bien, está bien porque es bonito. ¿Y qué opinamos de Alfa, Brisa? No sé. No, no me cae muy bien que digamos el Alfa. Está ahí. Viste que son como los fuertes. Viste que ya la casa se empieza, o por lo menos por ahora, a ver quién es el fuerte, quién tiene. Bueno, te hago con su historia. Lo que pasa de todo en esa casa, semana a semana. A mí lo que me alucina en el caso de ustedes, Brisa, es la fama alrededor de la familia también, ¿no? ¿Cómo te llevas con esto de las cámaras, de que en el barrio ser Brisa, pero también la hermana de Tiago? No sé si ya te han pedido fotos por eso. No, no. No, sí, sí, me piden fotos. ¿Te piden fotos, te piden selfie, te sacás? Sí, pero me da vergüenza, no me gusta salir mucho. Mi vida. Bueno, hay que bancarlo, estamos bancando a Tiago, hay que bancarlo a Tiago para que gane. Dale. Claro. Ojalá que así sea. Ojalá, ojalá. Brisa, millones de gracias, gracias, un gusto conocerte. Gracias a ustedes. Gracias, beso enorme. Beso. Bueno, beso para Cami, para Gise, para toda la familia y para todo el barrio. Gracias, Romy. Gracias. Gracias. Me gusta que te da la sensación de que Tiago es como un pícaro, ¿viste? Sí, sí, bombón. Bombón. Gracias, Groza, nuestra compañera Romy que fue ahí a cerrar la nota, a hablar con todos y a convencer un poco para conocer un poco más la historia de Tiago y sus hermanos. Una familia que viene pasando de todo, ¿eh? Sí, durísimo. No tienen ganas de charlar de ciertos temas y se respeta que vienen pasando momentos muy difíciles. Porque aparte una cosa es pasar las más puertas para adentro, pero otra es exponerte a las cámaras y contar lo que te está pasando. La revictización, no. No quieren, no quieren. Y aparte hacerse cargo de cosas que de otros, de otros, de otras personas, porque en definitiva ellos son tres, cuatro hermanos, ¿no? Cuatro hermanos que salieron adelante laburando, rompiéndose el alma y dándose amor. Súper unidos. Sí. Súper unidos. Así que bueno, hacerle el aguante a Tiaguito también. Bueno, vamos a ir con nuestro compañero Mati Lanzi. Vamos a ver un tape primero para conocer con quién está Mati en este momento. Mirá. ¿Cómo te da la cara para andar así? ¿Qué te pasa, estúpida? Deja, yo me puedo definir sola. ¿Qué pasa, mi amor? ¿Tenés envidia de que no podés llevar todo esto como yo? Envidia de vos. La gente como vos me da asco. Hacénos un favor a todos y andate ya mismo de acá. Ah, entonces te molesta que esté en la plaza. Sí, quiero que te vayas. Te molesta que esté mostrando mucha piel. Encima sos estúpida que tengo que hacerte un cuadro para que entiendas. No, tranqui, ya entendí. ¿Qué haces? ¿Te nunca viste un topless? Ay, por favor, qué asco. ¿Con qué hiciste eso? Con esa gente no se vuelvan a discutir. Si le molesta mi presencia, que se vayan. No es porque me gustás, sos tan inteligente. No, pará. Me voy a otra cita. ¿Cómo te la cita? Sí, porque ya lo tenemos en su sida. Nos vemos. Muy buena, muy buena. Bueno, estamos con Carolina Sánchez. Está Mati ahí con Carolina. Hola, Matute. ¿A dónde están? ¿Cómo anda, Majo, equipo? ¿Cómo va? Estamos con la actriz del momento. Sí. Realmente es impresionante. Estábamos caminando recién. Le vi en la parra. Ha revolucionado. Le dice, puso la de los videos, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Tal cual. Como decías, y atrás de eso, hay toda una historia, bueno, de obviamente de una superación, de una transformación, ¿no? Porque ella sufrió discriminación de muy chica, hasta su propio padre la discriminaba. Y ella pudo transformar todo eso en orgullo, en mostrarse tal cual es, en hacer estos videos y que den vuelta, obviamente, a todo un continente, me imagino, que está llegando en este momento. Así que, gracias, Carolina Sánchez Álvarez. Y me decía recién, yo a ese bombón no lo dejo ir ni loco. Eso es verdad, ¿no? Totalmente, ni loco lo dejo ir. ¿Qué me voy otra cita, no? ¿Qué me quedo con vos? A la culo andan. ¿Cómo andás, Caro? Gracias. Un placer conocerte. Sos como la revolución. No, ustedes, un placer. Un placer. Caroleta, ¿cómo viene, cómo nace la idea? Porque, obviamente, vos sos actriz y trabajás para una productora y esto es un proyecto. ¿Cómo nace la idea y cómo llegan a vos? A ver, yo llegué mediante un casting. Empecé a trabajar con una productora. Ese video se viralizó a la semana. Y a la otra semana me llamó esta para trabajar. Hice el casting y quedé. Y ya tenían el personaje pensado para mí y todo. Fue como una cosa de... Qué bueno. Te vieron y es para eso. Sos para eso. Muy rápido. Muy rápido. Caro, está buenísimo los videos. Está buenísimo el mensaje y cómo se te ve ahí. Quiero saber si cuando en la vida real te pasa una situación sin llegar a ese extremo de discriminación, sos igual de fuerte o duele todavía en algún lugar. Porque a todos nos duele cuando en algo nos toca, ¿no? En este momento de mi vida soy igual de fuerte. Te mando la mierda, te digo de todo. Ay, te amo. Claro, te enseño lo que tiene que ser. Está buenísimo. Pero obviamente que fue todo un proceso, no es cosa de la noche a la mañana. Y ser actriz, Caro, ¿vos siempre quisiste ser actriz o la actuación te ayudó a lograr despojarte y poder contestar y sacar tu voz? Mirá, me encantaría decir eso, pero no. Yo empecé a actuar y dije esto es lo que quiero hacer, o vos por siempre. Acá me quedo para toda la vida. Y escúchame. Sí, no me bajo nunca más. Yo en realidad te quería preguntar esto, ¿no? Como, no sé, está ese dicho que no estoy muy de acuerdo que lo que no te mata te hace más fuerte. Y vos decís, yo ahora agarro y doy clases, ¿no? Pero, ¿cómo era antes? Un poco esto que te preguntaba Tati, digamos. ¿Cómo reaccionabas? ¿Te afectaba? ¿Te hicieron bullying? ¿O no? ¿O de repente el prejuicio es nuestro de pensar que te lo hicieron? Bueno, tampoco soy la dueña de todo. Pero ya lo vas a hacer, mi amor. No, no, pero de verdad, digo, ¿cómo era antes? Obviamente que antes, a ver, me ponía mal, lloraba, me ponía triste. Hay un trabajo, hay un proceso de psicólogo, de mis amistades, de la gente también que yo empecé a consumir, ¿no? Otras personas gordas o diferentes corporalidades en sí. Sí. Eso también te cambia la mente. Claro. Por ejemplo, te decís gorda superada, ¿no? Por lo de los videos, la actriz. Es un papel así, decís. Yo, para mí, es una gorda, no soy superada, sino es una gorda heroína. Empoderada. Claro, muy fuerte. Empoderada, claro, empoderadísima. La realidad es que no creo que la palabra gorda sea algo malo, a menos que lo digas de forma despectiva. Claro, claro. Es como puto, o sea, digamos, tiene que ver con amor. Es una cosa que es un adjetivo y otra cosa, o un sustantivo, y otra cosa que es un adjetivo calificativo. No, pero sí. Claro. Escúchame, Caro, estuviste en la marcha, y hay un video tuyo que lo vamos a ver. Lo estuve dando todo. Porque fue como una revolución. Pero salimos en las nubes de la marcha, ¿puede pasarlo eso? Y te blureamos un poquito. Ahí estamos viendo a Carola. Carola, estabas en pelota, hija. Por favor, estaba divina, no lo podés negar. Estabas un fuego. En pelota, pero divina. Estabas un fuego. Ahora, Carole, Caro, viste que uno escucha las historias y nos ha pasado a todos, de alguna manera todos hemos sido discriminados por algo. ¿Qué sentís que falta o en dónde la estamos pifiando grosso? Porque uno te ve y decís, bueno, sí, me puse fuerte, fui superando con psicólogos. Terapia, ¿no? Ahora, es una guachada tener que hacerse fuerte para enfrentar la estupidez ajena, ¿no? Total. ¿En la sociedad te referís a qué le estamos fallando, a qué le estamos pifiando? Sí, sí. En primer lugar, el tema talles. Hay una ley de talles que no se está respetando. No puede ser que no haya ropa. Eso, por un lado. Y segundo, las corporalidades que visualizamos día a día. ¿Sabés la diferencia que hubiera sido que la gorda, en vez de estar en TikTok, esté en el 3, en Canal 9? Claro. En la novela, como protagonista. Claro. En eso, bueno, la ley de talles es tremenda. Imagínate eso. La ley de talles es tremenda. ¿Qué tienes que hacer para conseguir tu ropa? No sé a quién contestó. No, no, vos, a qué quieras. No, a ver, yo compro con pequeños, pequeños y medianos, mini pymes, emprendedores, que sé que van a ser mis talles y me siento cómoda yendo ahí. Pero si no, no voy al shopping. O sea, no hay talle en el shopping. Es que no hay nada para... No, ni en pedo. No, no hay modo. No hay modo. ¿Sabés, Karo? ¿Para qué me voy a hacer pasar a mí misma por esa situación de mierda si yo sé que no? Sí, sí, claro. Sí, sí, es bueno. Bueno, esta me la evito, ya aprendí, me evito esta parte. ¿Sabés, Karo, que se hizo viral? No sé si vos viste el video que subió una de las integrantes del grupo, es coreógrafa de Bad Bunny. Y se burlaban un poco de esta cosa absurda de los talles que tenemos en Argentina, que no existe. Así que si me esperás un segundito, vamos a verlo para ver de lo que estamos hablando. Nos pasa a todos y a todas. Dale. TikTok, estoy teniendo un problema con Argentina. ¿Qué está pasando con los 6? La 30 acá, que se va a dar a mí. ¡Ah! ¡Ah! Hay que hacer, esto es X Large Day, me puede explicar, este, no estamos entendiendo. ¿Cómo? Y si lo estiramos un poquito, ¿tú crees que lo estiramos? ¿Cómo? Vamos aquí a... Necesitaba, ay, ya lo estiró y acababa de romperlo. I'm sorry, Argentina, I'm so sorry. Alguien nos consiga ya que es 2X, por favor. TikTok, estoy teniendo un problema con Argentina. Bueno, ahí estábamos viendo, Karo, es absurdo. Uno lo ve, viste que cuando lo ves desde otro lugar, decís, claro, cualquier persona que venga, el talle XL es un M. Claro. O sea, no existe. Es una locura, aparte... Es una locura, es desquiciante. O sea, nadie consigue ropa, entonces. Bueno, claro. Es que en realidad, te quería preguntar sobre eso, porque, digo, yo siento, todos nos hemos sentido, porque a todos nos ha pasado, que no hay modo de vestirse. Digamos, ya no es, bueno, si pesás más de la media o de lo que la gente cree que debería ser un cuerpo real o toda esa zaraciada que uno manda, ¿viste? No, las marcas quieren vestir flacas. O sea, de verdad es como una decisión. O sea, a ese nivel. Bueno, mirá las chicas de Gran Hermano que a veces se están cuestionando, ¿no?, si están lindas o no. Pero ayer también hice un posteo súper interesante que se viralizó Cecilia Insigna, que es periodista de TN y es la mujer de Diego Brancatelli, en el que cuenta algunas de las frases, se están viendo ahí, no sé, Pauli, si me puede ayudar un poco, ¿no?, como gorda... Gorda pedorra, larga los postres. Con amor, pero escondé los brazos, que en las fotos quedan mal. ¿Cuántas canas tenés? Teñite ya. ¿Qué tetas, mamita? Bordinflora incomible. ¿Sigo, Tatu? Bueno, son esas, ella en el posteo se los resumo un poco porque escribió, ¿no?, cuenta, estas son algunas de las frases que recibo todos los días, Cecilia Insigna, sí, justamente, que lo sube con esa foto. Bueno, esas frases en Twitter me las dicen todos los días, todo el tiempo. Y ella justamente lo pone con una foto en la que se le ven los brazos, porque es uno de los puntos que se cuestiona un montón, ¿no? ¿Y qué nos pasa que cuestionamos, no?, que seguimos cuestionando los cuerpos ajenos. Y la última vez que fue mamá, Ceci, le ponían también barbaridades cuando se sacaba fotos después de haber parido con su bebé. O sea, estés en el momento en el que estés, o sea, realmente, ¿qué nos pasa que llega el verano y un montón de mujeres que trabajan en televisión sienten esta necesidad de taparse los brazos? No, pero además las redes sociales, digamos, de verdad tiene que haber un límite, porque son una vertiente de caca, porque no sé cómo se dice eso, digo, ¿no? Es una cosa que no puede parar de odio, ¿entendés? Porque aparte se puede opinar de cualquier cosa, de cualquier persona. No, opinar e insultar, porque te están insultando. Pero por supuesto, digo, también hay una realidad que tiene que ver con el body positive, que es que hay cosas que no nos van a gustar nuestras, y aunque seas flaco. Claro, claro. El flaco no es perfección. Bueno. Hay que sacarlo a eso también. Es que tiene que ver un poco con eso. Vos sabés que yo tengo una amiga chilena que cuando vino las primeras veces me decía, hay algo que no entiendo. Porque ustedes se dicen que es flaca como una cosa de... Elogio. Elogio. Saludo, salud. Ay, lo primero que te dice es flaco. Ay, qué divina estás, estás flaca. ¿What? Digo, es rarísimo. Como si fuera algo que está sano o qué. Tal cual, tal cual. Como que nos hemos acostumbrado que solo se puede ser... No totalmente, capaz que podés estar gordo y... Y estar sano. Estar bien de salud, y podés estar gordo y estar mal de salud, y podés estar flaco y estar mal de salud, y estar flaco y estar bien. Lo que pasa es que la belleza hegemónica te diría que es una enfermedad emocional gravísima. Muy. ¿Entendés? Que es promovida justamente por la publicidad, por los medios de comunicación, por las redes sociales. Y bueno, después están los infelices de siempre que se suben a la ola para despotricar contra la gente, ¿no? Claro, claro. Y esta cosa de... Sí, gente de mierda y en todos lados, ¿no? Gente de mierda y en todos lados, lamentablemente. Y en redes sociales más. Lamentablemente. Y las redes me parece que son como el lugar perfecto para descargar la mierda de cada uno, ¿no? Es un inodoro. Claro, esperá un segundito que queremos ver un poquito más de ti. Vamos a ver un video más de Caro. A ver. Oye, mía, estoy nerviosa que vas a conocerle a tu papá y a tu novio. No, la verdad que no. ¿Así vas a ir al almuerzo con esa ropa? Así me he visto yo, detiene. Me vas a hacer pasar vergüenza. Mis papás son conservadores. Deberías vestirte más como... como Mica. Ay, gracias. ¿Ah, sí? ¿Quién más tendría que casar? Y hacerle caso a mi madre. Servirme la comida, a dar los platos. Claro, amiga, lo lógico. Claro. O eso, mientras vos y el por... de tu viejo se rascan a dos manos, ¿no? Mejor una con ella. Pero, Ingrid, no es para que te molestes. Solo tienes que cambiar unas cositas, no más. Pero mirá, si yo voy a andar cambiando por vos y por dos viejos con olor a mío. ¿Pero qué te crees que sos? ¿Sabes qué? No me van a reír. Mejor llevar a ella. Yo me voy a divertir con un chongo que sea menos exigente. Me parece una buena idea. Me encanta. Carito, ¿qué se viene? La amo. La amo. Mirá cómo contesta. Ay, ojalá hubiera aprendido uno a contestar así. Ay, sí. Antes. Las cosas que nos hubiéramos ahorrado, Caro, a la cantidad de gente que hubiéramos mandado a la mierda antes. Totalmente. Hay gente que de verdad lo necesita. Caro, con respecto a las cuestiones de género, ¿no? Y a la discriminación por, no sé cómo se dice, por peso, por tamaño, por forma, no sé. ¿Cuál sería esa discriminación? Las mujeres son más agredidas que los varones. ¿Cómo se dice persona gorda? Todo el tiempo. ¿Cómo se dice persona redonda? ¿Cómo se dice? Porque yo me siento más, viste, que nos acostumbraron así como que flaca. Sí, sí, uno no sabe qué decir. Claro, son gordas. Y gordo, punto. Claro, perfecto. Los varones son tan agredidos como las mujeres. No lo sientas como un insulto, porque si lo sentís como un insulto, lo transformás en otra cosa. Claro, entiendo, perfecto. Es gorda, simplemente gorda, nada más. Perfecto. Sacale todo lo malo, listo. ¿Y qué le pasa a los varones gordos? ¿Les pasa lo mismo? ¿Menos, distinto? Mirá, la verdad que no necesitaría ser un varón, pero yo supongo que la discriminación les debe pegar también desde otra parte, ¿no? Más que nada la relación con las mujeres, supongo que las mismas inseguridades que nosotras tenemos las deben tener. Bueno, pero no hay una cosa hegemónica. Yo supongo que conocí gente gorda, hombres gordos que eran súper seguros de sí mismos. Claro. Y conocí hombres gordos que no lo eran. Claro, 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 claro. Más que nada la actitud. Claro. Y claro, ¿cómo sigue ahora la vida? Digo, porque de verdad todo el mundo habla de vos, de tus actuaciones, sos una actriz power. Ay, bueno, gracias, chica. ¿Qué te gustaría? Maju, te comento que le pregunté si había tenido algún romance con alguno de los actores, pero me dijo que no por ahora y que se los chapa a todos. ¡No! Los lleno de besos a todos, no tienen razón de lo que es una locura, parecen orgías de besos. Pero bueno, hasta ahí por el momento, voy despacito. Está muy bien, está muy bien. Carolita, vas a seguir trabajando para la productora, esto sigue, ¿no? No nos vamos a bajar de este éxito. Voy a seguir trabajando, estoy esperando que me llames para que vaya en vivo. Yo estoy en vivo hoy para tu programa. Mamá, cuando quiera. Dije, me hizo conocerte. Ah, claro, yo dije, hay demasiadas diosas en ese programa, para yo nomás. Más vale. Escuchá, te puedo invitar el viernes. Ya te hago la cita, mamá. Voy, obvio. Bueno, el viernes te quiero acá, pero venite a todo el programa. No, vestida como fue a la marcha del fin de semana. Ay, sí, me encantaría. Tenés que venir a ti igual. Así, chate. Tampate los pezones porque después si no te blurean. Sí, porque acá no nos blurean. Pero no, me tienen que tapar los pezones, chicas. ¿Cómo hacemos? Ya hemos querido salir en pecho si no nos han dejado. En cuanto a lo que decís, ¿cómo sigue la vida? Sí. Y sigo haciendo cosas, sigo esperando que me llamen para hacer películas, para hacer series, para todo. Sí. Y nada, que me sigan en las redes, sigo juntando seguidores. Decime las redes, Karo. El sábado cumplís años. El sábado cumplo años. Mira. Mis redes son para Instagram y para TikTok, soy carito-actrizoc. Perfecto. Y para Twitter, soy caroalv, con dos al principio y me corto al final. Perfecto. Carito-actrizoc. Carito, un placer conocerte. Perfecto. Bueno, arreglamos para el viernes. No, el viernes nos festejamos el cumpleaños. Te festejamos el cumpleaños. Sí. Ay, dale, recibe, brindamos en vivo, me encanta. Brindamos todo. Carito, gracias, un placer conocerte. Cualquier opción es buena para volverse en pedo. Sí, sí, totalmente. Nos juntamos tipo dos y a las cinco es como llegamos, ¿no? No, olvidate. Total. Carito, beso enorme. Bueno, nos vemos pasado mañana. Un beso. Un beso. Dale, un beso. Yo, mi amor, un beso. Un beso, Matute, un beso. No, sígale a las redes porque es maravillosa, maravillosa. Es una dulzura de más. Bueno, te voy a dar un consejito. Llegó el momento de presentar el nuevo lanzamiento de Dab, que no es un shampoo más. ¿Por qué? Porque es la primera línea natural de Dab a base de plantas, productos sin sulfatos, ni parabenos, ni siliconas. Con hasta un 98% de ingredientes de origen natural y no testeado en animales. El poder de las plantas se une al cuidado de Dab para lograr los mejores resultados. Te voy a dar un consejito. ¿Saben cómo solucionar las necesidades de mi perro en casa? Con los paños sanitarios. Paño Pet y la bandeja Carpet son los únicos con gel absorbente. Acordate, pedí siempre paño pet original. No aceptes otros. Tu perro siempre se quita. Si se te acalambran los pies o las piernas, llegó a la Argentina. Arte con las personas que querés y con las cosas que te gustan también es cuidar. Vamos a ir a la próxima nota. Vamos a conocer la historia de Majo. Majo fue estafada en una peluquería. Le hicieron una barbaridad en su pelo y no conformes con esto. Tuvo que pagar 60.000 pesos, 60 y pico de pesos por lo que le hicieron. No la dejaban ir, le obligaron ni a sacar plata del cajero. Bueno, vamos a conocer la historia. ¿Estamos conectadas? Hola, Majito. Gracias. Gracias por la comunicación. Hola, chica. ¿Cómo va? Gracias, Majo. ¿Cómo estás vos? Acá estoy. ¿Cómo estás vos ahora? Mal. Mal. Con miedo. Obviamente, nada. Haciendo de recuperarme. Hace un momento horrible que nada. Manjito, contanos un poco qué es lo que pasó desde el principio. Digamos, vos querías hacerte un color y ¿cómo llegaste a este lugar? ¿Por las redes? Yo, exacto, llegué por las redes. Una peluquería tenía muchos seguidores. Jamás pensé que me iba a pasar algo así como lo que pasé. Y lo que estoy pasando, estoy viviendo un infierno, literal. Estoy aterrada. Pero los conocí por las redes, pedí un turno a través de esa red social y me dijeron que pide el turno por WhatsApp. De ahí, digamos, no me llamaba nada la atención. La verdad, yo les mandé una foto. Antes era rubia, tenía el pelo largo. Obviamente me tuve que cortar el pelo. Pero no tenía el pelo oscuro. Solamente tapar las raíces, lo que hacemos. Claro. Sí, lo que hacemos todo. Sí, tal cual. Y la verdad que en ningún momento, digamos, no sospeche nada. Me pareció, viste, nada. Una peluquería con muchos seguidores. Pido turno, me dan turno por WhatsApp. Pregunto los precios. Me pasan un listado de precios que está dentro de lo que, digamos, dentro de lo que es... Sí, lo que más o menos saben. Las peluquerías de la zona. Sí, tal cual. Exacto. Así que, nada. Digamos, pregunto si aceptaban todos los medios de pago. Me dicen que sí. Nada, digamos, nada raro para mí en ese momento. Así que, nada, voy el sábado. Esto queda en Belgrano. Aviso que estaba ya en un toque retrasada. O sea, sí, me pareció raro, digamos, la forma en que me contestaron. Más que era la primera vez que iba. Sí. Pero era un departamento... Eso no me lo recomendó nadie. Era un departamento o un lugar a la calle. Claro, porque aparte eso es... No, era un departamento. Es un, digamos, no es lo mismo que una peluquería. O sea, digo en todo, en los costos que tienen ahí, en que seguramente tendría que ser más barato. Claro. Sí, sí. Bien. Tal cual. Y que nada, subo a ese piso donde estaba el departamento. Subo con un chico. Cuando ingreso no había nadie. Estaba yo sola. Había una colega de él. Se supone que, digamos, colega también de él. Y nada, me preguntan qué me quiero hacer. Les digo que la verdad es que lo que quiero es aclarar raíces. Así que, obviamente, me pasan un precio. Revisando más mi pelo. De hecho, hasta me di cuenta que me estaban sacando fotos. Digamos, no es que me preguntaron, ¿te puedo sacar una foto? Claro. Me estaban sacando fotos del pelo. Y me dicen, mira, eso sí me, ¿viste? Es raro porque la verdad que a veces me preguntan, ¿te puedo sacar una foto? Sí, claro. Sí, sí, se consulta. Vos tenés que dar la aprobación. Exactamente. ¿Y ahí cuál es el precio que te pasa, Majo? De nada. Pero es que te perdimos. A ver. Estamos. Hasta donde tengo entendido, ahí lo que le pasan es 12.000 pesos, Majo. Claro, porque le pasan un precio que después va subiendo y termina siendo descabellado. 60 lucas. Además de que le arruinaron el pelo, termina pagando un precio rarísimo. Ahora vamos a ver. Y termina siendo una situación absolutamente tensa en donde no la dejaban irse. La dejan retenida dentro de la peluquería, una locura. Ahora vamos a ver. Majito, ¿nos escuchás? Hola, estoy. Ahí está, hola. Hola de nuevo. Majo, ¿cuál es el precio que te pasaron originalmente? Desde 12.900 pesos. Ya entiendo, digo, bueno, tengo el pelo largo, que soy el doble, pero en ningún momento a una barbaridad de lo que terminé pagando. Pero vos tenés el pelo largo, pero te aclaraban las raíces. O sea, cuando uno va y tiene un color como vos, te hacen el mismo color solo en la partecita de crecimiento. Claro, no importa cuánto. Todo el pelo, claro. Y aparte, vos ya estabas ahí. Perdón, vos estabas ahí. Y les preguntás el precio y te dicen, ¿desde 12.900? ¿Cómo desde? Si ya estoy acá, ya sabés cómo tengo el pelo. No, 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 ellos, digamos, la justificación fue que, digamos, la red la maneja una persona y que, obviamente, ahí, digamos, ellos hacen el trabajo. Ahora, me pasan ahí un precio de 30.000 pesos, me aconseja, me dicen, vamos a poner, tu pelo está muy seco, vamos a usar un producto de una marca que empieza con O. Ay, lo pagó, y lo pagaste entero, me vuelvo. 43.000 pesos y me dicen 47.600. Bueno. ¡Para mierda! Por las raíces. Pero no te quisiste ir ahí. No te quisiste ir, o te dio miedo o vergüenza. ¿Por qué no dijiste, no, chico, dejes que suspender? Ahí está, ahí está el tema. Me dio, me sentí avergonzada porque estaba sola. Claro. Y me empecé a tener miedo. Cuando me ponen el producto, el precio se aclara ahí. Una vez que yo ya tenía el producto, si pagás con tarjeta de crédito, tarjeta de débito, transferencias, un 30% más. ¿Qué? Es una estafa. No, no, a lo que mi respuesta es, perdonen, chicos, yo no tengo nada contra ustedes, pero me estoy descomponiendo. Esa fue mi, literal, hago el cálculo, yo estaba con todo con el celular porque estaba hablando con una amiga y con mi mamá, y veo que son 61.000 pesos. Es una locura. No. Les juro que, en el programa de rota aquí, Karen, me pongo a llorar. ¿Y sí? Y claro, me pongo a llorar. ¿Y cómo para no? Bueno, vamos a un cajero, sacamos la plata de un cajero, así no pagás un 30% a lo que... Ay, te estaban en el contra cagando, digamos las cosas como son. Te están cagando. Es que yo me quedé en el 47, yo ya en el 47 estoy hiperventilando. Es una barbaridad. Porque es una locura, 47.000 pesos por raíces y un baño de crema. Sí, es ilegal que te cobren un sobreprecio por tarjeta. O sea, estamos muy acostumbrados a que te digan... Sí, porque estamos acostumbrados. Pero en realidad lo que te dicen es al revés, el comercial, te dicen, sale esto, si lo pagás en efectivo te aburrías un encuento. Es un chamuyo para decirte que en realidad no pueden cobrarte un exceso. Pero aparte, dejame que te cuente que yo uso el producto ese de la O, que es un producto que se usa para que la tintura no te haga tan mal al pelo. Es carísimo. Te cobran como, digamos, la porción para vos, porque ellos tienen el frasco grande, que es un producto importado. Pero ponele que sale seis lucas, ocho lucas eso que te ponen. Por eso no entiendo cómo pasan de 12 a 40 y pico. Una locura. Claro. Lo que pasa es que la pesadilla empieza ahora. Digo, porque también la situación es, estás sola. Te empieza a dar vergüenza. O sea, tenés la cabeza que no sabés bien qué corno te pusieron. Ustedes imagínense, yo ahí sola, con dos personas que no conozco. Claro, en un departamento. En una situación donde me siento totalmente presionada. Claro. Porque ya tenía el producto en la cabeza. ¿Sí? Ya tenía el producto en la cabeza. Donde es como, hay una exigencia donde yo tengo que ir a un cajero a sacar la plata. No, no, no. Para no copagar un 30% más. Un delirio. Aparte con ellos escoltándote, que eran unos chorros o estabas en la peluquería. Es una locura. No, te digo que es denunciable. No sé si lo denunciaste, Majo, pero la verdad es doble denuncia. En defensa del consumidor por estafa. Y no sé si no es privación ilegítima de la libertad que no te dejen salir del departamento. Además, estamos hablando de un lugar que no tiene ninguna habilitación, ¿no? También, claro. Hasta ahí, a lo que vamos, es que yo nunca me negué a pagar la plata. De hecho, terminé pagando. Ahí está el tema. Yo pagué 71.880 pesos y pagué los 3.000 pesos de genia. O sea, en total pagué 74.880 pesos. Ay, Dios mío. No, no. Tengo, ayer me dio un médico. Tengo un problema en el cuero cabelludo. Tenés quemaduras. Tenés quemaduras, ¿no? Tengo una dermatitis. Claro. Ay, mi amor. Claro, sí. O sea, no me puedo arreglar el pelo porque, bueno. Pero, a ver, nunca me negué a pagar. Solamente pregunté si se me iba a hacer una factura por lo que iba a pagar. Exacto. Obviamente que preguntaba el 30%, que ahí es el tema. Cuando yo pregunto un 30%, no existe una explicación a qué se debe el 30%. Yo creo que estoy en todo mi derecho. Obvio. Yo justo estaba hablando con una uva y le pregunto. Tengo que tiene más o menos conocimientos de peluquería. Y pregunto a la persona que estaba conmigo. Le digo, ¿qué es? Espérame que va bien el audio de Majo. No hay una justificación, Majo, porque es una estafa un 30% de más porque pagues por tarjeta. Pero todo es una estafa, todo está mal. Claro. Y además es esta sensación que uno se... Es rarísimo porque los chorros son ellos, pero la incomodidad la tiene uno. ¿Viste? Porque estás solo en un departamento, te sentís absolutamente... Y coccionada, además. La foto de Majito. El pelo, bueno, preciosísima, ¿no? El pelo está muy bien. Está muy bien. Obviamente ella fue a hacerse un retoque en las raíces y así quedó. Esto es una foto que le sacaron en la comisaría. Y con la secuela, ¿no? De la dermatitis. Y la dermatitis y a recuperar el pelo y con todo lo que eso conlleva. Y también lo caro que es un tratamiento para recuperar el pelo. Digo, porque además el cuero... A mí me pasó, por eso digo, el cuero cabelludo se empieza como... Y perdón, me estás llamando. Sí, Majito, tranquila. Se empieza como a escamar. Digo, Majito... Espérame, ¿eh? Sí, para que vuelva a entrar. Tranquila, tranquila. Espérame que le digo que no me llamen. Claro, porque lo llaman. Dejen tranquila, Majito. Una dermatitis es la inflamación de la piel, del cuero cabelludo. Qué bárbaro. Te queman. Bueno, claro, y el pelo se empieza a caer. Ahora vamos a retomar la comunicación con Majo mientras te voy a dar un consejito. ¿Querés la máxima eficacia para eliminar piojos y liendres? Ándalo seguro. Zona Libre te presenta Zona Libre Kit Instantáneo, los dos productos más exitosos del mercado. Para aproximarse a los 50 en adelante, 8 de cada 10 hombres sufren andropausia, también conocida como la crisis de la mediana edad. Una de sus principales consecuencias es la dificultad para orinar. Antes de tus articulaciones llegó al restopte caliente, el primer sobrecito para disolver en agua caliente, que va directo al líquido sinovial y trata en forma rápida. Los dos líneas Pantene, colágeno y decile adiós al frizz y a las puntas abiertas. Nueva línea Pantene, colágeno, nutre y renten. Bueno, ¿dónde vamos? ¿Está Majo? Majito, ¿estás por ahí? Estoy acá, Majo. Hola, Majito. A ver si podemos recuadar. Ahí estábamos. Hola, mi querida. Hola, mi vida. Majo, estábamos viendo la foto recién que te sacaron en la comisaría. Es tremendo lo que te hicieron en el pelo. Digo, porque ahora, viste que con el pelo seco y prolijito y cuidada, ahora, ¿qué te dijo el médico? Ya manchabas a la ceja. Claro. ¿Qué pasó en la ceja? Se le mancharon. Acá el tema es que la situación se pone tensa cuando yo pregunto a que se veía el 30% del descuento, perdón, el 30% de recargo, ¿sí? Sí. Sí, sí, 30% de recargo. Entonces, ahí es cuando se pone tensa la situación. Yo me asusto y salgo corriendo. Mi amor. Sí, salgo corriendo con el celular. Ni siquiera tenía las cosas, no tenía nada. O sea, digo, ¿te dio miedo porque Majo? Para eso, una de ellas también, porque estaba sola. Estabas ahí sola. Y había gritos. O sea, él... Ah, se puso densa. Yo pregunto. Claro. Sí, y estaba yo sola. Pero ellos se pusieron violentos con vos. Eran dos hombres. ¿Cómo es la situación? Te gritaron. Lo que voy es que cuando... Yo en un momento agarro mis cosas, mi celular, mejor dicho, para irme. Y logro salir al pasillo y pido ayuda y trato de, digamos, de entrar para sacar mis cosas. Yo tenía mi cartera con llaves, documentos. Claro, con tus cosas. Y entro al departamento y quedo con dos personas. Con las dos personas ahí. Una locura. A lo que yo tenía todo el producto en la cabeza. Todo el producto que se ve las cosas. El decolorante. Y existe una exigencia para que, para lavarme la cabeza, que yo pague los 61.880 pesos que los pago en el momento. Que los pago en el momento. Está el comprobante, obviamente. Los pago en el momento. Y lo único que quería era salir. Lo único que quería era salir. Sí, escapar de ahí. Ya no me importaba si me quedaba pelada. Ya no me importaba nada. Lo único que quería era salir. Total, que logro salir al departamento como puedo. ¿Por qué como poder? ¿Por qué como poder? Ellos te tenían la puerta. O sea, contanos físicamente cómo era la situación. Vos tenías la tintura en la cabeza. Yo estaba en el departamento con dos personas. Bien. Y ellos te tapaban la puerta. Con dos personas. Hay una causa, chicos, por eso. Ah, no podés hablar. Ah, está bien, está bien. No, no, está bien, está bien. No, no podés contar. No, bueno, puede no nombrarlos, pero puede contar cómo era la situación que sucedió dentro del departamento. Una vez que yo pago, igual seguía retenida. Claro, eso te iba a preguntar, porque supuestamente, aparentemente, lo que ellos querían era que vos pagaras esa barbaridad que te estaban diciendo. Vos accedés a pagar, pero la cosa no se calma. Accedo a pagar. No, no, por suerte estaba viniendo una amiga. Claro. Por suerte estaba viniendo una amiga. Logro salir, como les digo, como puedo. Primero el departamento, después el pasillo, como puedo, logro salir. Aparezco abajo en planta baja. Quedo retenida ahí. Pobre mi amiga del otro lado, que ya estaba llamando a la policía. A la policía. Seguridad. Sí. Yo tenía toda la ropa completamente mojada. No, no, no. Con el pelo totalmente, con el decolorante, porque... Estamos hablando de, además, de gente que no es profesional trabajando, además de ser unos estafadores, ni siquiera eran peluqueros. Porque vos te vas a teñir y más allá de que te pongan, viste, la bata y todo, no estás chorreando producto. Justamente, porque hay alguien que hay profesional que sabe hacer. Sí, obviamente, tengo la ropa manjada. Bueno, logro salir a la calle. Ya estaba, por suerte, ya estaba la policía. Por favor. Tenía todo un olor en el pelo porque tenía el producto puesto. Sí, quemado. Logro lavarme la cabeza en una verdulería. Que no sabía si me iba a quedar con pedazos de pelo. Sí. Y nada. Y nada, logré salir de ahí, como les digo. ¿Cómo sacaste la cartera? Yo, a lo que voy... ¿Cómo sacaste la cartera? Porque yo les... Porque les dije que yo lo único que quería era sacar mis cosas. Claro. Cuando yo entro para sacar mi cartera, ahí quedo retenida. ¿Era un perfil falso de peluquería? ¿Pero qué? Majo, o era un perfil real. Digo, ¿los seguidores eran reales? ¿Las personas que se atendían eran real? ¿O son estafadores que creaban un perfil falso? Yo, como les dije, esto, digamos, hay una causa donde no puedo dar tanta información. Yo, más que nada, mi objetivo es concientizar para que no les pase a otras chicas. Sí. Primero, lo que pasé, todo lo que estoy pasando. Porque a nivel psicológico, imagínense cómo quedé a nivel... Yo solo, el pelo es lo que menos me importa, ¿sí? Es lo que menos me importa. Pero quedé aterrada. No, no, ya... Sí, quedé aterrada. Aparte, mientras empezás el relato y estás relatando, se te hace un nudo en la garganta. Se nota que está mal. Sí, sí, un nivel de angustia. Que hay una... Pero la carátula, ¿cuál es? Porque es un nivel de abuso en todos los aspectos. Ya sabemos. Todo. O sea, más allá que no puedas hablar mucho. ¿La denuncia o la causa es... ¿El título cuál es? La carátula, ¿no? La carátula, claro. ¿Privación ilegítima? Claro, claro. Pero eso, como les digo, eso ya hay una causa. Pero a lo que voy es que yo en ningún momento me negué a pagar. Digamos, no es que tampoco me quejé, sí, de lo que estaba pagando. Solamente quería saber a qué correspondía lo que estaba pagando. Sí. O sea, incluso como les digo, yo pago. No es que no pagué. O que pretendía irme sin pagar. No, o sea, en ningún momento. Lo que voy es que sí, una vez que pago, creo que estoy en todo mi derecho de irme. Claro, claro, claro. Sí, sí, por eso, aún pagando nada mejoró. Y además, estás en todo tu derecho de decir, te dicen un precio y después te lo cuatriplican de decir, no lo voy a pagar, no es lo que me dijiste. A lo que voy es que el estado de terror, porque imagínense que una está sola con dos personas que no conocés. Sí, sí, en un departamento es una situación espantosa. Espantosa en todo sentido. Y no quiero que le pase a nadie más. ¿Me entienden? A lo que voy es que no, porque uno va como tranquilo, decir, bueno, voy a la peluquería, me ponerme el pelo, voy un rato y estoy pasando un infierno. Sí, no puedo creer. Porque, como les digo, la situación lo que generó, además, tengo un dolor en el cuero cabelludo, obviamente. Sí, sí, todos los problemas físicos y psíquicos, ¿no? Majito, gracias por hablar con nosotras. No, gracias a ustedes. Espero que pronto tengas una respuesta. Gracias, como les digo, algo para terminar. Sí, claro. Vayan a un lugar, fíjense en internet, no seguían solo por las redes sociales. Fíjense bien los comentarios. Si yo hubiera leído los comentarios, no hubiera ido, porque la verdad que no hubiera ido. Fíjense, más que nada, hoy en día que es re común ir a un departamento, no sé, hacerse tratamiento. Sí, sí, sí. Fíjense porque esto les puede pasar a cualquiera. Sí, tal cual, tal cual. Y pospandemia más. Majito, millón de gracias. Gracias. Que se solucione todo pronto. No, gracias a usted. Te mandamos un beso enorme. Un besito. Beso, beso grande. Gracias, ¿eh? Gracias. Muy, muy, muy amable. Bueno, nos vamos a ir a un corte pequeñito en el próximo bloque. Ya está nuestra invitada, es una amigaza de la casa. Vamos a hablar de las dietas, de los mitos, del verano y de todas esas cosas horribles que andan sucediendo. Vamos a derribar mitos con... Ahora volvemos. Con todas las tardes ya está sentadita nuestra invitada de luxo. Ay, no sabía hablar, la idiota. Doña Fiore... Ahora, ahora, ahora vamos a hablar con Fiore. Fiore Vitelli. Todo te vamos a preguntar. Así que prepárate, prepárate. Te gusta verte bien, te presentamos el nuevo Metabolic Max, su exclusiva fórmula ayuda a acelerar la quema de grasas, disminuir el apetito. Una vez que hacer, el dolor en las manos puede aparecer a cualquier edad y puede ser producido por el uso frecuente de la computadora, por muchas horas de gaming o simplemente por artrosis. Los cartílagos y articulaciones se desgastan e inflaman artro. Nuestro poder de Messi crece, Marciano sigue a su lado y Látigo teme por una traición, pero la verdadera enemiga es una mujer que está dispuesta a vender los secretos de la barra. Y al mejor postor, intensa, fuerte y actual, el hincha. Capítulo estreno hoy a las 22, a las 10 de la noche, por Flow y por la pantalla del 9, sumate. Más poder, más enemigos. Yo estoy guardada, hasta no sabes bien qué pasa. ¿Qué sabemos de tenaza? Nada. Que digan lo que quieran. Todavía no volvió. ¿Qué querés que haga, nena? Látigo, acá no juega, olvídate de látigo. Estás muy cambiado. Yo también me arte de látigo, ¿sabés? ¿Vos quién sos? Soy Nancy. Trabajo en el taller textil de la barra que regenté a su hijo. El hincha, capítulo estreno hoy a las 10 de la noche, por el 9 y Flow. Se puso, se puso picantito. BNA, una mano te da, es decir, el Banco Nación te da una mano para que puedas comprar eso que siempre soñaste, mirá. Tienda BNA es la tienda online del Banco Nación para comprar con más beneficios. Aprovecha las mejores promociones y cuotas sin interés en tiendabna.com.ar. Primero la gente, Banco Nación. Gracias, Banco Nación. Bueno, ahora sí vamos a recibir con un fuertísimo lauso a la señora Fiore Lavite. Nutricionista, nutricionista, guía espiritual. Todo, todo, coach. Todo, menos pausa, todo. Fiore, ¿estamos en época alta de dieta? Y sí, lamentablemente, arrancan ahí, ¿no? Como esta es la temporada alta en la que todas las personas empiezan como un poco el calorcito, el deseo de desmestirse. Y todavía uno no lo puede creer, o yo no lo puedo creer, en realidad, 2022, pero tú me vas perdiendo esto de la maternidad, la dieta. 2022 y todavía seguimos con la belleza hegemónica y el descenso de P. Y todavía hablamos de dieta, ¿no? ¿No es como que la palabra como, no, estoy a dieta, no, tengo que hacer dieta, ¿no es como antiguo? Antiguo y un poco a mí me encantaría preguntarnos si la persona que quiere un descenso de peso lo desea por algo personal, salud o por algo impuesto cultural, ¿no? Pero digo, el momento, digamos, acá empieza la temporada alta de largaron antes de ponerse la bikini, ¿no? Pero también es cierto, Ricky la enferma se estaba justificando, pero no, no, no. Pero también es cierto que a esta época del año te empezás a sacar la ropa, te empezás a ver. Y te ves. Te ves, te ves blanco, te ves la realidad, te ves la realidad y ahí por ahí viene como el desesperación. Ok, digo, es válido todo lo que nosotros queramos hacer con nuestro cuerpo, ¿no? No, no, no quiero tampoco decir que al final, porque querés una estética... Sí, mientras no se pone en juego la salud psíquica y física. Ahí va, ¿no? Como emocionalmente, ¿qué vínculo tenemos con la comida? Un poco me... El que googlemos. Dieta, necesito una dieta. Claro, sí. O el que el último post de Instagram te dice, porque viste un posteo de Jennifer Aniston y decís, no, chicos, bueno. Hizo la dieta de la banana. Cetogénica. A mí me vino joya igual cuando hizo el ayuno intermitente, Jennifer, porque dije, bien, ahora nos ponemos a hablar todo lo que está buenísimo. Pero cuando no está buena la alimentación que están llevando adelante o las decisiones que tomaron, genera como un movimiento social que no está tan bueno, ¿no? Como la dieta por default, digamos, como término, tiene algo de inicio y fin. Claro. Que genera mucho conflicto emocional, personal, con el entorno, un montón de cosas, ¿no? ¿En qué sentido, Vinicio y fin? Viste que haces una dieta... O sea, empiezo la dieta, termino la dieta y empiezo a cuidarme, viste que es como... Claro, hay un objetivo que cumplir y una vez que se logra, se supone que ya tenés que mantenerte y nada más. Sí, que ponele, porque María, como terminó después de tanta restricción, haces un bardo después que es un chino. Entonces, nada, tratamos de hablar un poco más de hábitos y de la construcción de hábitos. Esto de la palabra cuidarnos, a mí me hace un montón de ruido, me acuerdo, cuando yo era chica, estaba la época de... Se cenaba yogur y manzana, ¿no? Como las madres de las familias, de mis amigas del colegio, todas se cenaban yogur y manzana, cenaban, perdón. Que era el momento de compartir con la familia. Y mi vieja, me acuerdo que un momento yo le pregunté, ¿por qué estás comiendo yogur y manzana? Nosotros estábamos comiendo, mi vieja cocina, que es de locos... Milanesa con papas fritas. No, súper sano, encima, comida real, como muy piola. Pero ella, o sea, la creencia era en ese momento que si comías yogur y manzana, tenías un descenso de peso. Entonces, todas estaban haciendo lo mismo. Y le pregunto a mi vieja, ¿por qué estás comiendo eso? Y me dice, pero me estoy cuidando. Y yo la miré y le dije, ¿para nosotros no nos estás cuidando? Y se quedó, ¿viste? Bien, claro. Entonces, empezar como a también entender que el lenguaje, y ahí viene mi coach interna un poco... Sí, con qué tiene que ver el cuidado, a qué relacionamos el cuidado. Y esto de, ok, querés llegar a una meta. Porque lo querés, bueno, no vamos a cuestionar tanto todo eso. Pero te sentís mejor. Querés, fin. ¿Por qué no aprovechamos esa energía de cambio, y ese deseo, para generar una construcción de algo un poco más sostenible? Claro. Porque si después vas a volver, y después en noviembre del año que viene estamos en la misma conversación, o tu conversación interna permanente es, me siento frustrada, me siento mal, me siento insegura porque no llegué a donde quería llegar, ¿hasta qué punto es funcional? Entonces, como la propuesta un poco es, pensemos, saquémonos un poco este deseo de lo mágico, de lo que en el corto plazo te resuelve, y que después al final va a ser como una catarata de malas decisiones que no te va a acompañar, ni en términos de salud, ni siquiera mental. Claro, en realidad tiene que ver con lo psíquico. Tenemos unas placas de mitos. Por ejemplo, comer seis veces al día ayuda a bajar de peso. ¿Quién no tiene la creencia de que se come calos ahorita? Y sí, porque gasto más calorías en la digestión que en la manzana que me estoy comiendo. Me lo dijeron un montón de veces, Fiorella. Hay que comer poquito y varias veces. Y además porque me decían, además me decían que si no, como que el cuerpo guardaba porque pensaba que nunca más le iba a dar, entonces como que guardaba sus reservas. No, eso sí. ¿Qué había pasado igual en los ancestros? ¿No? Como que... Sos como una camaradería. Y se hablan inmigrantes muertos de hambre acá. También. O sea, pero vos sabés que... Venimos de esa cultura. Pero es una cultura y está demostrado genéticamente que quienes descienden de inmigrantes o que pasaron hambrunas en las guerras, genéticamente tienen una propensión a tener un peso más alto porque el cuerpo se defendía del hambre. ¿Era por eso? ¿Y en realidad por qué? ¿Es por culpa de mis abuelos? Ahora entiendo. Échale la culpa a alguien, es más fácil siempre. Es más fácil siempre. Pero esto es mentira. Claro que sí. O sea, quedó... Está demostrado científicamente que está viejo. Como que hay que empezar a pensar en comer menos cantidad de veces al día y también qué comemos cuando comemos. Y pensar en esto de las ventanas del ayuno. Yo como mucho. Sí. Es que no está mal. Mucho. O sea, a ver, no lo sé. Tenemos que pensar que mucho... Me angustia pensar que voy a estar seis horas sin comer. Eso me pasa. Ponele, comí. Comí bien. Listo. Porque me propuse en un momento hacer ayuno intermitente y terminé de comer y digo, me quiero morir porque sé que por doce horas no voy a comer. No, si te hace mal... Y me agarra... Claro, no es que tengo hambre. Pero es la cabeza. Es la cabeza. Pero igualmente esto está buenísimo como hacerlo, que voy a decir, ¿no? Pero obvio que siempre te sirve hacerlo acompañado de un profesional y demás. Y además, progresivo. Sí. Pero progresivo. No arranques con doce horas. Pero es que doce horas, en realidad, si vos no te lo proponías como ayuno, capaz ya las hacías naturalmente. Sí, lo hacías naturalmente. Porque terminabas de comer a las nueve y desayunabas a las nueve y ni te enterabas. Ahora, como sabés que tenés doce horas de ayuno, es como... La sensación de... A mí me parece rarísimo igual... Doce horas sin comer. No, no. Me parece rarísimo hablar de... Perdón, lo digo desde la ignorancia. No sé si es eficaz, si le hace bien al cuerpo, si te desintoxica. Yo no tengo idea. Pero me parece que nada que sea como una construcción forzada de mis hábitos. Digamos, ¿cómo te voy a explicar? Yo tengo una vida, laburo un montón, llego a mi casa, entreno muy temprano a la mañana. No me imagino yendo a entrenar después de doce horas de no haber comido nada, ni de ocho. O sea, no me podría levantar e ir a entrenar, exigirle a mi cuerpo lo que le voy a exijar sin haber comido nada, ni se lo recomendaría a ninguna persona a quien yo considere que esté cuidando. Lo digo desde un lugar de ignorancia, pero quiero saber por qué es bueno. No, mirá, está demostrado científicamente que es brillante para un montón de cosas, pero hay algunas personas a las que no. Y esto que traes está buenísimo, porque en realidad vos conocés tu cuerpo siempre más que el profesional que tenés del otro lado que te acaba de conocer. Entonces vos te tenés que escuchar a vos y tenemos que llegar a un punto autorregistro en donde te des cuenta lo que es funcional para vos, que no es lo mismo para el vecino. Entonces dejemos de pedirle la dieta al vecino, o al esperar, porque no sirve. Bueno, es que para eso existen los nutricionistas que estudiaron, es re loco, pero hay gente que estudia y sabe. Hay más loco que usted dice. Y que uno puede consultar a gente que estudia. Aparte, por favor, porque si después, o sea, en la corrida de querer como, viste, generar resultados en el corto plazo, recomendamos o se recomiendan cosas que no son salvables. Claro, como generales. Chicos, no hay magia, no hay magia, es matemático. Por ejemplo, esto de los seis veces por día. A ver, tenemos, es re enorme. También en realidad hay nutricionistas que se quedaron con un libro viejo. También en realidad hay nutricionistas que te dicen, no, vos tenés que almorzar esto, y no podés almorzar esto, estoy acá, pese a que haga. A la Napolitana. Sí, porque eso está bien. Vamos con otro mito. Vamos con otro mito. Las barritas de cereales son buenas en las dietas. ¿Quién lo creía? ¿Quién lo creía? Pará, no quiero que nadie me conteste nada. ¿Vamos a ir a un corte? Chito. Y en el próximo bloque, Doña Fiorella sigue derribando mitos en todas las tardes. Fon 5. Seguimos en vivo en todas las tardes. Estamos con Fiorella, pero le dejamos la cabeza así. Ya no puede más. Dice que no va a venir nunca más, como todo el mundo. Yo sí tengo el traje. No, me la reba. Te presento bien, Treplano, un potente bloqueador de hidratos de carbono que se espolvorea directamente sobre cualquier comida fría, caliente, dulce o salada y te ayuda a disminuir significativamente. Sean eternos campeones de América la lucha de Messi y la selección nacional por romper la racha de 28 años sin título. Imágenes inéditas en un documental muy emocionante contado en primera persona por sus protagonistas. Viví como nunca la pasión del fútbol dentro y fuera de la cancha. Sean eternos campeones de América. Una serie de Netflix en estreno para la televisión abierta mañana. Este jueves a las 10 de la noche, a las 22 horas por el 9. Dale su mate. No existe la casualidad, muchachos. ¿Sabes qué? Esta copa se tenía que jugar en Argentina. Y Dios la trajo acá. Dios la trajo acá para que la levantemos en el maracaná, muchachos. Para que sea valiendo para todo. Así que sacamos con ustedes, tranquilos. Que esta la vamos a llevar para casa. ¿Qué tal, Pascual? Bueno, Doña Fiorella. ¿Qué vamos a...? Bueno, estamos derribando mitos. Y recién estábamos hablando, ¿qué pasa con las barritas de cereales? ¿Son buenas en las dietas? ¿Son buenas en general? Pasa que yo me pregunto, ¿cuántas personas, qué porcentaje de la población se hace sus barritas? Nadie. ¿Qué sé yo? Nadie. Dejen de levantar la mano, chicos, que no. El 1% de la población con un montón de cereales. Una vez probé. ¿Y? Enchastre. Te quedé sacando la miel del techo. Bueno, agrega miel y la granola. ¡Eh, la puta que nos parió! Los tutoriales. Bueno, pensémosle un minuto en cantidades, ¿no? Ponele que nos pongamos en mentalidad dietante, controladores, porque sé que tengo que ponerme un poco en ese mood para que me escuchen. 30 gramos pesa la barrita. ¡Qué hambre! O sea... ¡Claro! Me cuestionan la manzana, me cuestionan la manzana, me cuestionan la fruta, pero por lo menos pesa 150 gramos. Necesito más mitos. Necesito, no se va de acá sin que le derribe más mitos. Dame más mitos. Si me hago una barrita así, tipo pizza. Hacete la voz. Ahí compensamos. ¡Ay, qué poco práctico, Florela! No, porque si no, escúchame, tiene un montón de azúcar, aunque no lo sepas. Claro, tiene mucho. Más mitos. Otro mito. Cam su mamá. Gaseosas light. Ahí está. Ayudan a bajar de peso. Te calmás. Son light. ¿Cómo me gusta? Te calmás. Te calma. Te ciega. A mí me saca el hambre porque me infla el gas. Es horrible lo que estás diciendo. Bueno, agarrá un robo de helio y comételo. Bueno, agarrá un robo de helio y comételo. Es el esticón gorda. Es horrible lo que estás planteando. Bueno, los edulcorantes en primera medida no funcionan. ¿Por qué? Por ningún lado donde los miren. Y me vas a decir, para la diabetes, yo tampoco. Dejen, córtenla con los edulcorantes. ¿Y qué hacemos? Porque lo único que hacen es generar esto que estamos hablando. Como a veces la sensación no es el peso. Una falsa expectativa del cuerpo. Claro, pero a mí no es solamente a veces hablamos del peso, ¿no? Que bueno, eso lo cuestionamos otro día si quieren. Pero a veces en realidad lo que siente una persona es inflamación. Como esta sensación de terminar de comer y querer desecharse el pantalón. Es que nos enseñaron a comer hasta reventar también. O no, sencillamente lo que tenés capaz es una situación intestinal que atender. Pero me refiero como en realidad tiene que ver más con el microbioma, con las bacterias que nos habitan en nuestro cuerpo. Pasa un poco esto que con las barritas de cereal lo podemos como charlar. O bueno, pasa mucho con las harinas blancas, con el azúcar blanca común. O el azúcar, el azúcar. Pasa que tenemos varias bacterias en el cuerpo. Hay unas específicamente que se alimentan de los azúcares simples, de las harinas blancas. Y otros que se alimentan de un montón de otras cosas. Tipo legumbres, semillas, cereales. Pueden ser frutas, verduras, ¿no? Bueno. Cuando nosotros comemos mucha cantidad de harinas blancas, de azúcares y miel, lo que hacemos es alimentar a un solo grupo de bacterias. Nada, más bocas para comer, te van a pedir más de eso. O sea, se reproducen esas bacterias y te piden más azúcar, más cantidad de harina blanca, más cantidad. Entonces cada vez tenés más de esas, de esas, de esas, te piden más, 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 más. Y generas lo que se llama una disbiosis intestinal, que genera una inflamación no solo visible, sino un mal funcionamiento orgánico general. Claro, claro, que es lo que pasa con todo eso. Entonces ahí podés generar como disminuir la absorción de buena cantidad. No, si usas light, entonces no. No. ¿Qué pasa con los edulterantes en general? Pero no engordan, no engordan. En cuanto al mito, no engordan ni adelgazan, solo no suman calorías. Pero tampoco son sanas. No, pero, vos estás engañando al cuerpo, vos le pedís, entra por la lengua algo dulce. El cuerpo no entiende edulcorantes porque la verdad es que entiende de lo biológico. Claro. Entonces el edulcorante es algo artificial, no lo conoce el cuerpo, no lo entiende la célula. Dice, algo dulce que viene de la lengua, genial. Energía para nuestras células, vamos a funcionar, qué sé yo. Y cuando entra el edulcorante dicen, ¿y la energía? ¿y el alimento para la célula? Entonces, lo que pasó es que al ratito te va a decir, no, ahora dame la energía que me habías dicho que venía. Bueno, decalmá, decalmá. Y después chocolate, hermoso. Tenemos muchos más mitos que de la semana que viene te queremos acá. No, no sea bueno. Redes, redes, redes sociales, tenemos que ir. Fio Vitelli, arroba Fio Vitelli. Ahí van a tener un enviadito de edulcorantes para mirar. ¡Ay, qué divino! Bueno, gracias chicas, gracias. Gracias a vos por estar a otro lado, gracias a todo el equipazo. Nos vemos mañana, 17 horas acá por el 9. Los dejamos con nuestros queridos compañeros del Notista. Mañana. 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 Hola, ¿cómo les va? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Telenueve Central. Y estos son los títulos del día. Vamos a hacer una movilización en todo el país como teníamos planificado y vamos a discutir las características con otras organizaciones que son las que enteran la unidad piquetera. Nos vamos a volver a reunir acá y vamos a ver qué característica tiene la acción de mañana. Pero ratificamos la decisión de la movilización de mañana. Los piqueteros de izquierda vuelven a las calles a partir de mañana. Fracasó la reunión que tuvieron hoy. La primera con la nueva ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz. Mi abuelo sigue soñoliento. No termina de recuperarse del todo. Se despierta 10, 20 minutos y sigue durmiendo. Una mujer drogó, agredió y desvalijó a un jubilado de 85 años. Ocurrió en la localidad de Los Polvorines. Estuvo inconsciente varios días y continúa internado. Las cámaras de seguridad muestran a la mujer cuando abandona la propiedad y también así quedó reflejado su rostro. En base a eso, la policía la busca intensamente. Es el vice-rector del colegio Mariano Acosta en la ciudad de Buenos Aires. Le abrieron un sumario administrativo. ¿Quién? La ministra de Educación de la ciudad, Soledad Acuña. En este caso, sería sancionado por un discurso. Noche negra para Donald Trump en las elecciones a medio término de los Estados Unidos. La tan anunciada ola roja republicana no llegó. Y en consecuencia, Joe Biden, el presidente, se encuentra realizando una de las mejores elecciones de medio término de las últimas décadas, a pesar de que está perdiendo algunas bancas en la Cámara.